Ah, 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 ay, oh Por Dios que la respetara Llorando, me lo escribí Y lo ríos de la verdad, me sentará Lloviéndote, ay, me quería No le supo y me abutaba Ella callaba en su fría ¡Vale, Ami! De la marima se ha asomado, por este caos me luciré. De la marima se ha asomado, en la piel del rojo y ojo. También la blanca paloma, que la dos también dio. Sombrero con los pinales, caminino de Valverde. Sombrero con los pinales, en la sierra donde quiero. Sombrero con los pinales, en la caballo campeón. 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 Sombrero con los pinales, en la caballo campeón.